Es muy importante, ha afectado bastantito por el uso excesivo de las computadoras, sobre todo de los niños, ¿verdad? Los cuales ya si antes pasaban un par de horas en la computadora, ahora pasan casi ocho horas, igual los adultos o cualquier persona porque todo el trabajo se ha vuelto ya en línea. Y ha afectado, hemos visto que ha subido un 70% la afectación en la vista, los cuales requieren antiojos. Normalmente cuando veníamos veíamos 15, 16 pacientes, ahora vemos alrededor de 45, más o menos cada vez que venimos a trabajar, sí ha subido bastantito. Y es una necesidad por todo lo que traen las computadoras, usar un lente antirreflejante para que nos quite, como su nombre lo dice, el reflejo de la computadora. Un Blu-ray, son los nuevos materiales que ya vienen más perfeccionados para que no nos afecte tanto la vista. No, ha crecido, como te digo, un 60-70% más niños, los cuales los papás los traen porque ojo rojo, dolor de cabeza, el excesivo, volvemos a uso de la computadora, terminan sus deberes y luego empiezan con los juegos, todos estos tipos de juegos que no lo podemos evitar, pero hay que ayudarles con un buen material óptico para que ellos puedan ver bien.